ahora entonces mira abajo que dice public static void name vamos a generar el constructor más importante espacio para los comentarios finish ya hizo la clase si ves la segunda línea está dirigiendo toda esa clase al paquete hello world la décima línea tú nos dijiste ya nos hace la clase pública hello world entonces acuérdate las en la línea 10 en la puerta déjala en el cochete bájalo que quede en el minuto enter listo y en la puerta del 16 el método bueno entonces string mensaje igual porque se le asignar un mensaje de texto para eso le damos igual pero después de mensaje dale igual espacio nuevamente estamos llamando entonces a quien al vector string new espacio string con s mayúscula y todo entre paréntesis abre paréntesis cierra paréntesis y dentro de paréntesis comilla doble y cierra comilla doble hola mundo coma este es el grupo mejor de at así con mayúsculas porque es punto y coma java siempre molesta por el punto y coma entonces y ahora si nos vamos al método el método main dentro el método main entonces vamos a empezar a utilizar todos los que viene y todas las clases que vienen del método print y println entonces en la en la línea 19 con el mismo tab le vas a colocar system con s mayúscula con el mismo tab sistema punto out punto ln pero system es con y de yuca p-l-i-l-t abres paréntesis cierra paréntesis y dentro comillas dobles entonces ahí si vamos a colocar lo que estamos colocando arriba hola mundo está en el grupo hola mundo coma este es el grupo mejor de at y coge toda esa línea que va a ser muy parecida a la siguiente copia la copia la línea 19 control c y la vas a pegar en un espacio que es abrir en la línea 20 control c la línea 20 le vas a colocar system punto out print ln porque ahí va a ser la diferencia que un print frente a una ln entonces en la línea 20 system punto out punto print ln l este mundo este es el grupo mejor de at si coma esta es la tercera impresión ya guardaste control s y vamos a correr control f 11 pero antes de correr devuélveme la bala al primer eso sube me una línea la última puerta de la 24 suelo a la 23 para que en este espacio para correr como veía con la otra compañera no sé por qué pero estaba corriendo el programa que ya habíamos hecho antes un proyecto hello world y hello world 19 ad hola mundo este es el mejor grupo de at si como el print no tiene el ln te está siguiendo pegado hola mundo vale línea 19 hola mundo este es el grupo at si esta es la segunda impresión pero entre la línea 20 21 en la línea 20 colocaste un print ln eso que quiere decir que después de segunda impresión ya se baja a la siguiente línea sin el ln sigue en fila y el ln lo que hace es bajar un retorno de línea darle un retorno de coma enter a por qué eso pasa porque su computador está configurado cuando ahora es los usuarios como usuario de estar configurado como usuario si si no lo tomaría por defecto el usuario el nombre del usuario que tenga usted lo de tener como el nombre como usuario ahora vamos a adelantar un poquito más en la línea 5 vamos a importar nuestra primera librería nuestra primera biblioteca para poder utilizar el escáner ingresar ingresar la librería ya la librería de java de java la de la sublidería útil si y dentro de eso vamos a coger el libro escáner si útil si te aparece bueno útil útil ahora de pronto eso nos va a generar problemas con los que tengan esos computadores tan viejos como tienen java 1.8 puede ser que no coja esa librería aunque no creo esta siempre se ha tenido desde java 1 no creo que presente problemas en esos computadores los computadores viejos punto y coma creo que quedó mal el import y mp o rt listo en la línea 23 ahora un espacio y en la 23 le vamos a colocar system.outprint.println vale primer ln paréntesis comillas y dentro eso las comillas y dentro le vas a colocar primera impresión coloquemosle y después de las comillas vamos a concatinar esto con esa variable que creamos entonces después de las comillas le vas a dar más para concatinar listo coloque este punto y coma un ln para que ese print se quede abajo un ln control s corre listo opción sin punto panning con p mayúscula la primera variable que vamos a meter que va a ser nula nul le vas a dar colocar nvl que es nula punto ah no pero ya se quitó no 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 si ya se quitó el correo es que no salde ahí va a tocar extraer esas librerías que no están traídas eso no lo quería hacer ahorita no, librerías de javas ven a ver dale otra vez en el bombillito cliquealo cliquealo crear la clase de javascript opción en el paquete crear, 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 sumar listo hola mundo, listo dale ok a ver, creamos una variable string vamos a crear una variable string a ver, creamos una variable tipo string creame donde creamos la variable dentro del método que fue en la línea 22 abre un espacio entre la 22 y la 23 de ahí vamos a crear otra variable aquí, piso, usuario vale esto va a ser de tipo string y le vas a colocar espacio igual de tipo string entonces comilla, comilla punto y coma entonces comilla, espacio comilla ok la vamos a inicializar como espacio allá queda inicializado nombre usuario string quedó copiado bien porque está apareciendo en blanco y no en azul string nombre usuario porque está apareciendo en blanco bueno ahora vea la línea 29 y en la línea 29 así ya vamos entonces a llamar para que el usuario desde consola ingrese o desde desde el joption pane ingrese su nombre entonces quítale ese string vamos a colocarle joption pane vamos a colocarle joption pane punto joption pane punto ahí dale nombre usuario mira que el mino te está diciendo la variable que tú acabas de crear te está diciendo que lo que usted va a entrar en ese panel que te va a sacar ¿si? va a entrar a la variable de nombre de usuario o sea eso ahí hay un texto para que usted ingrese va a ser un panel para que ingrese el dato pero necesitamos decirle al usuario acá hay que ingresar algo entonces antes de nombre de usuario show input dialog comillas paréntesis ahí le das doble comillas doble comillas no, no, no nombre de usuario no nombre de usuario es una variable entonces show input paréntesis doble comilla cierra comilla ¿listo? dentro de las comillas le damos usuario ¿cuál es su nombre de usuario? tilde en la u bueno ¿cuál es su nombre de usuario? ¿cuál es su nombre de usuario? entonces después de la comilla ¿qué vamos a hacer? ¿cuál es su nombre de usuario? entonces le vas a dar es backslash no es last sino backslash como el signo división el inverso del signo división ¿cuál es su nombre